Buenos días, buenas tardes. Buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Oken Benzue, o Zang Cristia Esin Cruz. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Débora Ekoca. Ella es cofundadora de la librería africana United Minds, que podéis encontrar en Valencia, en la calle Democracia, así como en su página web. Como sabéis, siempre, cada semana, han estado haciendo lo que es la recomendación semanal durante más de cinco años, aquí en La Llave. También es cofundadora de Black Barcelona y cofundadora de Afroconciencia. Débora Ekoca es una gestora cultural y también es la editora del libro Metamba Miago, relatos y saberes de mujeres afroespañolas. Por ese motivo la hemos traído, la hemos invitado hoy aquí, con motivo de nuestro ciclo de literatura guinea ecuatoriana y escritores y escritoras de origen guinea ecuatoriano. En este libro de Metamba Miago, relatos y saberes de mujeres afroespañolas, Débora ha editado lo que yo considero como un conversatorio entre varias mujeres afrodescendientes, como es el caso de Noemi Hondo, Ángela Enzambi, Agnes Esonti, Yadisha Sou, Lucía Suembo Mío, Johanna Provinz, Lidia Cortés, Lidia Montt, Esther Mayoco, Gabriela Vita, Desirevela Lodebe, Lodebe, perdón, y Rita Bosao, con un prólogo de más ni menos que de Remei Sipi Mayo. Bueno, buenas tardes Débora, como siempre decimos a nuestros contartulianos, por mucho que intentamos presentaros, nadie mejor que vosotros para presentaros. Buenas tardes, ¿cómo estás Débora? Buenas tardes, muy bien, muy bien y muy contenta de estar por aquí, conversar un ratito contigo. Muchísimas gracias. ¿Te importaría si empezáramos la entrevista preguntándote quién es Débora Ekoca, para aquellos que no te conocen? Pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque, bueno, al final, ¿quién soy? Claro, lo dicho por mí, ¿no? Es decir, al final como que la gente acaba de ir de una manera, tú te ves de otra, ¿no? Y siempre están como esas, esas varias maneras. Para mí Débora Ekoca, pues, es una chica afroespañola, afrodescendiente, ¿no? Que nace en España y que, bueno, tras una serie de cosas que me ocurren en la vida, ¿no? Sobre todo también como, digamos que yo entro, para entrar un poquito en lo que nos atañe más ahora, ¿no? En esto de la afroconciencia, africanidad o como se quiera llamar. Cuando yo viajo a Guinea hace ocho años, va a ser justo ahora, hace ocho años que viajé por primera vez, ¿no? Y, bueno, ahí se me descubre como un mundo que sí había conocido partes en España, pero que, bueno, creo que ese primer viaje para todas y todos los que lo hemos hecho es como, no sé, no era lo que me esperaba, empiezo a conocerlo y ahí como que empiezo también a preocuparme un poquito más por el tema de raíces, ya que, lamentablemente, en casa me han hablado como muy poco de toda esa parte de mis orígenes. Y, bueno, ahí empiezo un poquito más a indagar, a conocer también, a poder leer a través también de un compañero y, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Ha habido como un largo camino de estos ocho años que me han ido construyendo, ¿no? En los que he podido aprender un montón a través de la literatura, muchísimas cosas y gente que he podido conocer también. Creo que es muy importante ese último trocito que has dicho de aprender a través de la literatura, ¿no? Hay una frase que reza así, que dice que si quieres esconder algo de un africano o de una africana, lo tienes que esconder dentro de un libro. Y a veces hay esa sensación de que a muchos de nuestra comunidad, tanto en la diáspora como en casa, en el continente, nos da pereza leer, ¿no? Nos da pereza abrir un libro. Nos da pereza también darle valor a la literatura. Y estoy generalizando muy ampliamente, porque obviamente haciendo este ciclo me doy cuenta de que hay muchísimas personas que están más que preparadas en el tema de la literatura, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber, bueno, primero preguntarte de qué pueblo eres, si no te importa, de Guinea Ecuatorial, pero luego me gustaría preguntarte sobre el tema de la literatura realmente. Me gustaría preguntarte cómo vinisteis con la idea, cómo surgió la idea de la librería africana United Minds. Si no te importa, primero contestarme la primera pregunta. Exacto, pues mira, mi familia es de Bata, mi abuela de Cuco y mi abuelo era de Río Campo. Entonces ahí entre esa parte lo ve, ahí estoy yo. Perfecto, eso para que se sitúen aquellos que nos están escuchando, que creo que es importante reflejar la diversidad de la literatura guinea ecuatoriana, ¿no? Porque cada uno, aunque sea de lo que hoy conocemos como guinea ecuatorial, siempre viene desde una perspectiva un poquito diferente culturalmente hablando o de tradiciones, ¿no? El tema de United Minds, cuéntame un poquito, ¿cómo surgió? Pues United Minds realmente es idea de mi compañero. En provincia, bueno, yo hablo de ese viaje a Guinea que hago y cuando vuelvo al poquito tiempo le conozco, bueno, empezamos a conocernos y ahí él surge con esta idea. Bueno, nos surge la idea de un local y realmente además es muy curioso porque United, o sea, digamos que nosotros empezamos haciendo un pequeño evento en Valencia y luego la idea es de hacer una revista. Entonces, claro, de una revista pasamos a la idea de hacer una librería, ¿no? Que también es curioso, cada vez que os recuerdo digo, ostras, o sea, la idea de United Minds casi sale de la revista, de poder reunir textos y personas. Y sobre todo viene de la idea de Ken porque él, bueno, por su familia y su ascendencia ha pasado mucho tiempo en Estados Unidos y ha podido encontrar un montón de librerías donde encuentras libros donde verdaderamente hablan de la africanidad, de nosotros y nosotras. Entonces, se le ocurre esa idea, ¿no? Decir, mira, pues no hay ni una librería africana en España que se dedique a esto, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? Entonces él me dice, oye, te apuntas conmigo y yo la verdad es que sin tener prácticamente idea de mucho más que gustarme leer, digo, sí, para allá, ¿no? También yo empiezo al principio más con el tema de eventos, tema también salud del pelo natural, cosas así, ¿no? Y ahí me voy como envolviendo en esa parte. Hasta ahora que llevamos ya seis años hemos hecho. Para aquellos que no conocen United Minds, que creo que tenéis una página bastante buena, bastante lograda, que uno se puede dar, se puede hacer la idea del espacio que es United Minds, ¿no? Porque lo estamos vendiendo aquí como una librería, pero yo lo veía, bueno, cuando yo lo conocí, era más como un sitio de encuentro, ¿no? Un sitio donde se pueden hacer presentaciones, debates, coloquios sobre literatura africana y que desde mi punto de vista ha desarrollado bastante en intentar recuperar libros que estaban perdidos. No sé, ¿cuál es el cometido realmente de United Minds? Pues sí, United Minds es librería y espacio sociocultural, ¿no? Yo creo también, y bueno, sobre todo por mucha gente de Valencia, ¿no? Que me ha dicho, que me lo ha dicho esto, que al final hemos sido como, hemos sido una referencia en Valencia porque también yo creo que muchos y muchas venimos de estas épocas de hace unos años de que al final la gente que se juntaba, ¿no? A nivel africanidad era más por, pues, senegaleses, guineanos, bubis, fan, ¿no? Era lo que estaba como más dividido. Entonces yo he entrado en un momento donde yo creo que se han empezado a hacer un poco espacios más generales para la afrodescendencia y mucha gente, ¿no? Cuando me preguntan, ay, ¿de qué conoces a esta persona o a la otra? Digo, ostras, porque vine un día a la librería, ¿no? Y así nos hicimos amigos, amigas, y hasta ahora igual hace un montón de años. Entonces yo creo que es un lugar de referencia que curiosamente hasta ha llegado gente a decir, mira, es que he conocido a no sé quién en Colombia, me ha hablado de esta librería, he venido a Valencia y es que quería visitar, ¿no? Entonces, uff, de repente era como, ostras, ¿no? Hemos hecho un montón de cosas, o sea, desde organizar, bueno, hemos hecho hasta desde comida simplemente por la cosa de unirse y conocernos, ¿no?, entre la comunidad, hasta como dices, presentaciones de libros, talleres para mayores, para niños, un poco todo aliado o anclado a la temática afro, pero bueno, cosas que también están vinculadas y no son así como simplemente esto, ¿no? ¿Cuál es la visión para United Minds? Si te hiciera esa pregunta que siempre me hace mi terapeuta, ¿dónde te ves de aquí cinco años? ¿Dónde os veis con United Minds de aquí cinco años? ¿Qué te gustaría? Ahora mismo, yo sé que, a mí sí que, yo estoy mucho con el tema de la editorial, ¿no? Desde que saqué Meta Mamiago, poquito a poco es algo que me va ahí como rundeando también, también porque mucha gente al sacar este libro me han dicho, yo quiero sacar un libro y quiero sacarlo con United Minds con vosotras, ¿no? Entonces, eso también es lo que a mí me, y me gustó mucho el proceso del libro, ¿no? A pesar de que es un trabajo grande, porque además contar con muchas personas para un proyecto es como mucho más complicado que una sola, a mí me gustaría en un futuro, pues, ir haciendo eso, seguir editando, ¿no? Seguir editando cosas, ya sea de gente, ya sea cosas que hacemos nosotros, y para mí esa es como la, eso, sí, dentro de cinco años me veo así, ¿no? Un poco, sí, sí, quizá difundí expandiéndonos, ¿no? Quizá abrimos en otro lugar, pues, no lo sé, hay como muchas, muchas ideas, ¿no? Todas posibles. Perfecto, muchísimas gracias. En este punto, si te parece, Débora, vamos a dejar a nuestros oyentes y oyentas con el primer descanso musical. Hoy toda la música ha sido escogida por Débora Ekoca. La primera canción se llama Africana y es del artista Marga Mbande, también una buena amiga nuestra. Así que os dejamos con el primer descanso musical de la mano de Marga Mbande. Y a la vuelta seguimos con esta entrevista. Soy africana. Africana, como Bata es la región continental de Guinea Ecuatorial, Malabo capital y un pasado colonial, no hay que olvidar. Africana, aunque no pude nacer en el lugar del que soy original, mami tuvo que marchar y ahora solamente piensa en regresar. Mami, 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 demasiado tiempo en la oscuridad. Mami, Mami, que me devuelvan la luz de parvularia, formación profesional. Mira, no quiero ni contar. Sentí que se quedaban con mi dignidad, quise recuperarla en la universidad. Africana, como Bata es la región continental de Guinea Ecuatorial, Malabo capital y un pasado colonial, no hay que olvidar. Africana, aunque no pude nacer en el lugar del que soy original, mami tuvo que marchar y ahora solamente piensa en regresar. Grita, ángel, espérame, tierra de Bomanungó. E tembue, espérame, y ver a mí se le va. Guele, espérame, yo quiero ver a mis bombíos. Espérame. Soy africana, mi na' play. Simi, simi, got manapina piher. Got him no mi salsa, con mi fufu. Se de donde vengo mi strife es un bantu. Ah, ah, oh, 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 oh Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con la entrevista con Débora Ekoca. ¿Podrías explicarme, por favor, qué es lo que te llevó a editar este primer libro? Pues este primer libro, sí que lo explico un poquito en el libro, porque todo nace de que me parece que es el año 2015, si no me equivoco, yo tengo... Me empiezo a dar cuenta de que realmente nos falta como un poco una narrativa propia, que sobre todo en el sentido de mujeres negras, veo que siempre nos referenciamos en... Siempre vamos a Estados Unidos, que es como lo más visible, el punto más grande, siempre nos referenciamos de estas mujeres, pero a la vez me doy cuenta de que realmente no tenemos una narrativa como tal, no hay muchas, y es cierto que luego conozco a Rebysipi, y ella ya ha hablado de esto, en aquel entonces yo creo que la conocía, pero de oídas, ¿no? No tenía la relación que tengo ahora con ella. Entonces me preocupaba esto, ¿no? El ver una realidad que no estaba reflejada en ningún lugar, que no se hablaba, que se hablaba, pero como en círculos muy pequeños, porque yo creo que también cuando nos empieza la conciencia, algo que me pasa a mí es esto de empezar a... De repente te has visto a ti como única, ¿no? Como solo tú eres así, no hay nada igual, y cuando conoces a gente que se parece a ti, que cuenta cosas como las tuyas, dices, ¡guau! O sea, yo al menos me vine muy arriba en este momento, ¿no? Y creo que a todos y todas nos ocurre esto. Entonces ahí es cuando dije, bueno, tiene que haber algo escrito, ¿no? O sea, fíjate que pasan un montón de años, ¿no? Hasta que yo realmente decido hacerlo, ¿no? Pasan años, pasan años, pero yo como con esa idea de esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, y bueno, ya en 2018 es cuando decido ponerme con el proyecto, decido buscar a las chicas y decido hacer todo también basándome un poco... Para mí la intención era también crear un poco una diversidad. No de repente igual coger a gente que fueran todas como muy académicas o de aquí o de allá, sino... Porque siempre a mí me fastidia un poco este estereotipo que se tiene, ¿no? Que parece que si una dice algo, una chica mulata, mestiza, negra dice algo, tú ya estás diciendo lo mismo, ¿no? O piensas igual, o sientes igual, o todo es lo mismo. Entonces quería mostrar que sí, es verdad que tenemos una similitud, pero que a la vez hay un montón de variantes, ¿no? Y cada una, mostrar cada una desde el campo en el que trabaja, ¿no? Cómo ha vivido su negritud, como siendo mujer negra aquí en España, ¿no? Desde diferentes ámbitos que me parecían súper relevantes, incluso de los que no se hablan, ¿no? Como el tema de la adopción, el tema de la diversidad funcional, siendo mujer negra, cosas así desde adelante, como... Podría pararte ahí un segundo para aquellos que no entendemos los términos, ¿qué es diversidad funcional? Ah, diversidad funcional es, por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas, que su capacidad mental es... Sí, es diferente, ¿no? A la de alguien considerado normal, entre muchas comillas. Entonces, no había nada por el estilo. Todos los referentes, dijéramos, eran desde Estados Unidos, desde la experiencia afroamericana, y seguramente de los derechos civiles o culturalmente hablando de las artistas y demás, pero no había nada con respecto a la afroespañolidad, sea lo que sea que eso significa. Exacto, hacia mujeres, sobre todo, sobre todo enfocado en mujeres, ¿no? Y me hace gracia que digas afroespañolidad, sea lo que sea. Sí, porque supongo que cada uno lo experiencia de diferente manera, supongo, ¿no? Lo vive de diferente manera. Claro, de hecho, yo di muchísimas vueltas para dar con el título, muchísimas, porque era como mujeres negras, ¿no? Mujeres afro, ¿no? Mujeres afrodescendientes, ¿no? Y era como, ostras, ¿qué es lo que quiero plasmar ahí? Quiero decir, ¿no? Por eso me parece curioso, porque también, es decir, ha sido muy adrede esto de poner afroespañolidad, ¿no? Porque justo días antes de, ya tenía como un límite para el título, y días antes justo escuché a un compañero hablar, y cómo reivindicabas afroespañolidad, ¿no? Desde ahí, entonces dije, al final, todas somos de este territorio, ¿no? Entonces también es una palabra para mí como, como más que sentirme así, es como una reivindicación de, oye, que yo también soy de aquí, y que habemos españolas, que somos áfrica, que somos negras, y también tenemos nuestro derecho, ¿no? De ser de aquí, porque hemos nacido aquí, y porque vivimos aquí, y nuestras vidas se desarrollan aquí. Y que realmente, aunque las experiencias sean distintas, han sido, ¿cómo se dice? Han sido forjadas a través de esa experiencia, de estar en el contexto español, ¿no? Por eso... Exacto, exacto, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, me gustaría saber si tienes algún referente guinoecuatoriana, alguna referente guinoecuatoriana, o algún referente guinoecuatoriano en cuanto a escritores, o editores, en este caso también. Sí, a ver, la verdad es que tengo, o sea, podría hacerlo largo, pero no lo voy a hacer más largo, voy a escoger unas cuantas, y alguno también, que me he apuntado por aquí. Y bueno, mi referente número uno, por supuesto, Remei Sipi, o sea, para mí es, vamos, o sea, como, si me imagino el día de mañana, ¿no? Pues yo quiero ser como la tía Remei, vamos. Tuviste la oportunidad, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista, la tuvimos aquí en la radio, y entiendo perfectamente el por qué le tienes tanto cariño y tanto respeto como profesional, ¿no? Sí, pues no pude verla, pero a ver si puedo escucharla, que tengo ganas. Pero sí, para mí Remei, o sea, yo de hecho el prólogo ya, o sea, antes de casi saber quién iba a escribir en el libro, sabía que el prólogo quería que le hiciera Remei, o sea, yo lo tenía como muy claro en ese sentido, ¿no? Y además una persona más, ya no solo como mujer guineana, como editora, como escritora, sino también por cómo apoya todo lo que todo el mundo hace, ¿no? Y es alguien como que siempre hemos tenido como muy cerca, siempre ha estado ahí apoyando en todo, ¿no? Y creo que es un ejemplo, ¿no? Ese apoyo incondicional que tiene hacia mucha parte, ¿no? De esta comunidad afroespañola, ¿no? De estas mujeres afroespañolas que estamos por aquí. Luego también otro referente que tengo es Trinidad. Trinidad Borgades, que fue mi tía también, y bueno, tuve oportunidad de conocerla muy, muy, muy al final. Me da muchísima pena esto, pero bueno, o sea, una cosita que guardo, hay como ese recorcito a mi familia de Holly, ¿por qué no me dijisteis antes, no? Sobre esta tía tan grande, ¿no? Y que hizo tantas cosas que en Guinea también, pero bueno, tuve la oportunidad de conocerla, además de entregarle el libro en mano, también dedicado, o sea que... Y espero que le diera tiempo también a leerlo, porque ya digo, fue como la conocí tres meses antes de fallecer muy, muy poquito. Luego también, por supuesto, Melivea, Trifonía Melivea, que además que digo, esta mujer, yo no sé cómo escribe tanto, pero no para de escribir, ¿no? Cada vez que me giro casi hay un libro que digo, guau. Y por el trabajo también, ¿no? Que está haciendo en Guinea, que es súper importante. Ay, y con hombres, a ver, me voy a quedar con Joaquín, o mío, porque también hay un último libro que me ha encantado suyo, ¿no? Y el de Se fue la independencia es un libro que yo creo que todo ecuato-guineano o ecuato-guineana debería leer, de verdad, porque es increíble este libro. Y después voy a quedarme con Eugenio Uncogo también, que tiene un pedazo de libro, el de Síntesis Sistemática de la Filosofía Africana, que es, vamos, o sea, yo creo que es un honor que una persona guineana haya escrito este libro, ¿no? Está desactiva como síntesis sobre toda la filosofía de África, porque es como un libro súper, súper completo. Es un trabajo de toda una vida, vamos. Realmente que tenemos gente bastante grande, como has dicho, no sabía que era tu tía, la señora Trinidad Morgades, y la verdad que tenemos gente que han sido muy potentes en Guinea Ecuatorial, y creo que a veces no le damos el respeto que se les tendría que dar. Lo que me llevaría a la siguiente pregunta, y es, bueno, entiendo que fuiste a hacer la presentación del libro de Metanga Miago, Relatos y Saberes de Mujeres Afroespañolas, a Guinea Ecuatorial. ¿Cómo ves tú el escenario de la literatura guineoecuatoriana y africana en general? Desde el punto de vista de United Minds, ¿qué recepción tiene la librería en sí, la literatura? ¿Está la gente interesada? ¿Hay de todo en cuanto a materiales y demás? Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, como editora, pero también como, no sé si se dice en español, librera. Sí, sí, librera se diría. Sí, pues a ver, el escenario en Guinea, la verdad es que la acogida del libro fue bastante bien, dentro de que, claro, tampoco, yo creo que no se hacen tantas actividades como deberían, y bueno, pude presentarlo en la Casa Tomada, pude presentarlo también en el Centro Cultural Español, sobre todo me sorprendió, también lo presenté en el Centro Cultural Español de Bata, y ahí sí que me sorprendió la afluencia de un montón de gente, o sea, donde más lleno estaba, que además yo llegué y no había nadie, digo, va a venir Cuatro Gatos, y pues habían igual 50 personas, ¿no? Que para lo que yo me esperaba era como mucho, y es cierto que en Malabo, ¿no? Creo que como hay más que hacer, no sé, pues realmente hubo un poquito menos de afluencia, pero yo estuve súper contenta, además tuve la oportunidad de presentarlo en la televisión también, en un programa, el programa de a fondo, de Pamela, sé que también es una mujer increíble que está ahí haciendo un montón de cosas, y a mí me gustó, de hecho los libros también se me acabaron, yo ni me lo esperaba, o sea, para mí la acogida, no me lo esperaba, no sé, es como que siempre me habían hablado, ¿no? de, porque a nadie le interesa la literatura, a nadie le interesa esto, pero realmente sí hay un interés real, ¿no? O al menos como yo lo sentí al presentar el libro, y después, ¿cómo está? O sea, la otra pregunta no es cómo... Sí, ¿cómo lo ves tú como librera, cómo lo ves tú, el tema de la literatura africana y guineoecuatoriana? O sea, si yo voy a tu tienda, o si yo voy a tu página web, me voy a encontrar muchos autores guineanos y guineanas, me voy a encontrar autores africanos y africanas, o es la gran mayoría libros de afroamericanos, esa sería la pregunta, ¿no? La literatura africana realmente tiene materiales, poemas, novelas, no sé, cuentos de niños, no sé, ¿cómo ves tú la escena? Sí, y mira, justamente lo último que dices, cuentos de niños, yo creo que es lo que más nos falta, ¿no? Porque sí es verdad que la mayoría de cuentos de niños, y es como la única temática donde realmente no hay mucho contenido, de hecho, los que tenemos igual en inglés, algunos que tenemos sí que son de personas afroamericanas, pero es que lamentablemente de niños hay muy poquito, ¿no? Menos tres, cuatro títulos, lo demás sí que es verdad que es una pena, pero nos falta ahí, luego en cuanto a las otras temáticas, en cuanto ya de libros de adultos, sí que hay de todas partes muchísimo, además recientemente se está como traduciendo muchísimo, muchísimos autores y autoras africanos, ¿no? Bueno, siempre ha habido, ha habido una época en los 80 donde se tradujo mucho, se dejó de traducir, ahora más, y la verdad es que yo siempre digo que al abrir la librería pensaba que había muy pocos libros, ¿no? pero aún así hay muchos más, ¿no? O sea, hay autores africanos y africanas, así que hay un montón, y la verdad es que, en cuanto a guineanos, yo no sé, o sea, es como que Guinea es un sitio muy pequeño, pero realmente hay un montón de autores y autoras, ¿no? es como que viene mucho con la guineanos y ayuda eso de escribir, y sí que tenemos muchos títulos, pero sí es cierto que ahora hemos cambiado la web y estamos aún subiendo más cositas, pero sí que tenemos bastantes títulos de personas guineanas, escritores y escritoras, sí, sí, también es verdad que, bueno, el guineano no es alguien, al menos por nuestra experiencia, que compra así como muchísimos libros, ¿no? es una pena teniendo todos estos títulos y escritoras, que bueno, no sé, consuma un poquito más, al menos desde aquí, pero bueno. Y una pregunta, el tema de hacer, porque estoy imaginándome, ¿no? Un guineano o una guineana escribiendo en español, pues tiene mucho sentido, pero, ¿cómo se reciben libros, por ejemplo, de senegalesas, no sé, gambianas, de Mozambique o tal, en español? ¿Quién es el que, quién es el público, cuál es el público que compra esos libros? ¿Es solo gente de la misma comunidad que los quiere en español? ¿O también tenéis a españoles y a otras nacionalidades interesados en nuestra literatura? Sí, realmente hay, o sea, la gente que viene a la librería es muy, muy diferente, ¿no? No es lo mismo que cuando solíamos movernos más a festivales, que ya vas a un festival con una temática más centrada en lo afro, pero realmente a la librería pues tenemos personas de todo tipo, ¿no? Mucha gente que viene, oye, pues quiero leer un libro que hable sobre Mozambique o que hable sobre esto. Sí es verdad que, por ejemplo, de mujeres africanas, más allá de novelas sobre todo, es lo que me... Novelas sí que hay algunas, pero así como libro, más ensayo de esto, no hay prácticamente casi nada traducido, ¿no? O libros, por ejemplo, tenemos, yo que sé, mi carta más larga, que lo editó Guanáfrica hace un año o dos, que estos libros son de autoras muy grandes como María Maba, pero que de repente nadie los ha traducido, nadie los ha puesto, ¿no? En ese sentido, Guanáfrica está haciendo una labor bastante interesante también, son las editoras con las que trabajamos también en la editorial africana, pero ya te digo, tenemos de todo, sí. Bueno, interesante, entonces hay buena recepción, bueno, estáis viviendo de ello, por lo tanto, debemos de pensar que hay buena... Sobreviviendo. Sobreviviendo. Que hay buena recepción. Sobreviviendo en la buena época, en la que no, esto no da, la verdad es que es una pena, ¿no? Es una pena que siendo así como la, casi de las primeras librerías áfricas que hay en España, pues cueste tanto de tirar para adelante, pero bueno, sí que vamos ahí poquito a poco. sí. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Débora. En este punto, si te parece, vamos a dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical. La canción se llama Mi Sueño, y la artista es Silvia Amal. Mujer, hombre, escucha atenta, atento lo que te cuento, esto es muy serio, es muy serio, no hay odio en mis palabras, no hay rencor, tengo limpio el corazón, encontré una solución para un mundo mejor, un día mi sueño se hará realidad. Un día mi sueño se hará realidad. A las mujeres ya no se las valorará por su atractivo sexual. Un día mi sueño se hará realidad. Mujeres y hombres vestirán igual, sin diferencias, con total libertad. Mis sueños se hará realidad. Hombres y mujeres juntos gobernarán, los roles de hombre y de mujer desaparecerán. Un día Dios a Dios me habló, me dijo las mujeres sufren discriminación y yo pase a la acción. Exijo respeto para las damas del mundo entero, esto es muy serio, cada minuto sueño con ello. Mujer, no es igual a objeto sexual, es mucho más, mucho, mucho más. No estamos aquí para criar y limpiar, sino para ser feliz y disfrutar. Como lo quiere todo mortal, mismo coeficiente intelectual. Las mujeres pueden, deben hacer lo que quieren. Las mujeres pueden, deben hacer lo que quieren. Un día mi sueño se hará realidad. A las mujeres ya no se las valorará por su atractivo sexual. Un día mi sueño se hará realidad. Mujeres y hombres vestirán igual, sin diferencias, con total libertad. Un día mi sueño se hará realidad. Hombres y mujeres juntos gobernarán, los roles de hombre y de mujer desaparecerán. Mi sueño se hará realidad. Mi sueño se hará realidad. El paraíso es posible aquí, dar libertad a las damas, media humanidad liberada, ya nunca más apartada, frustrada, caballeros, romped con vuestro maldito rol, vuestra verdadera naturaleza no es esa. Escuchad nuestro corazón, dejad de sentiros superiores, sois tan débil como yo, deja aflorar tus sentimientos. Ama, ama, te hace falta dar amor. Ama, ama, te hace falta dar amor. Cuando hombres y mujeres vivan según su verdadera naturaleza, la paz reinarán todo el planeta. Cuando hombres y mujeres gobiernen juntos en la tierra, la paz reinarán todo el planeta. Un día mi sueño se hará realidad. A las mujeres ya no se las valorará por su atractivo sexual. Un día mi sueño se hará realidad. Mujeres y hombres vestirán igual, sin diferencias, con total libertad. Un día mi sueño se hará realidad. Hombres y mujeres juntos gobernarán. Los roles de hombre y de mujer desaparecerán. Mi sueño se hará realidad. Mi sueño se hará realidad. Mi sueño se hará realidad. Cuando hombres y mujeres vivan según su verdadera naturaleza, la paz reinarán todo el planeta. Cuando hombres y mujeres gobiernen juntos en la tierra, la paz reinarán todo el planeta. Cuando hombres y mujeres vivan según su verdadera naturaleza, la paz reinarán todo el planeta. Cuando hombres y mujeres gobiernen juntos en la tierra, la paz reinarán todo el planeta. Un día mi sueño se hará realidad. Mi sueño se hará realidad. Bienvenidos de vuelta a La Llave en la voz de los sin voz. Entramos ya en la recta final de esta entrevista con Débora Ekoca. Hemos hablado de cómo fue recibida tu novela en Guinea Ecuatorial y de que parece ser fue mejor recibida, si pudiera decirse así, en Bata. No sé si supongo que sería por el título. El título, no te he preguntado, pero el título supongo que es en Indoe, por casualidad. Sí, 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 es que ya te digo, para mí el título fue como algo súper complicado, que no sabía muy bien y que a la vez quería mostrar como esa mezcla de las dos culturas que al final son las mías. Por eso al final decir, bueno, que de hecho metamba miau quiere decir nuestras raíces en Indoe. Ah, vale. ¿Y cómo fue recibida en España este libro? La verdad es que súper, súper, súper bien. Muy bien, porque además también al ser un libro comunitario, ¿no? Creo que las presentaciones como que ganaban un montón, porque ya no es yo he escrito un libro, ¿no? Vengo aquí a presentarlo, sino que éramos todas, ¿no? Pues en Madrid éramos las que estábamos en Madrid, en Barcelona las de allá, en Valencia, ¿no? Fueron estos tres lugares, incluso en Guinea, sí es verdad que intenté contar con alguien también para que me acompañara, ¿no? Cosa que en Bata no pude, pero bueno, en Malabú sí que tuve y para mí era como muy importante también esta, como esta sororidad, ¿no? Que se viera esto, porque además no es un libro, es un libro que no pone feminista ni nada de eso, ni habla de como en esos términos, pero que a la vez, hombre, 13 mujeres hablando de sus experiencias, hablando de todo esto, ¿no? Para mí es como muy simbólico en ese sentido. Muy bien, y muy enriquecedor, supongo, también. ¿Cómo fue el proceso? En si has dicho que al tener tantas participantes, que la verdad que se, no que se complicó, ¿no? Pero las logísticas tenían que estar ahí. ¿Cómo fue el proceso? Explícanos un poquito cuánto tardaste, hubo alguien, bueno, a lo mejor no queremos señalar. Iba a preguntarte si hubo alguien que te dijo que no, pero no importa, importa más que has dicho que sí. ¿Cómo fue el proceso en sí? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Y cómo lo recibió aquellas personas a las que les pediste colaborar? Pues, a ver, había más mujeres. No es porque dijeran que no, sino por los tiempos, no dio tiempo por los tiempos, ¿no? Porque también ya sabes que, bueno, que estos tiempos de ahora son como muy locos, todas llevamos muchas cosas, y sí que hubo un par de personas que se me quedaron fuera, que tengo ahí como esa espinita, ¿no? En un futuro que ellas escriban y estén en algo. Y los tiempos fue, a ver, claro, yo también, importante decir también, por si hay gente que nos escucha, ¿no? Que siempre el tema de la financiación de, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo tal? Bueno, yo decidí hacer una campaña de Verkami, que es un crowdfunding para recaudar fondos, lo cual es bueno porque, además, con el tema de los libros, lo bueno es que tú ya estás vendiendo esos libros, ¿no? Ya de una de esas recompensas es el libro, entonces la gente ya directamente, digamos, que es como comprar un libro en preventa, ¿no? Entonces ya te aseguras, también mucha gente que lo va a leer, y en cuanto a publicidad también creo que es una buena cosa, ¿no? Para hacer, ¿no? Para la gente que diga, mira, pues es que no tengo dinero, pero quiero hacerlo, quiero tal, pues es la mejor opción para mí es esta. Y en cuanto a los tiempos, claro, es que tú ten en cuenta que yo tenía que pedir textos, recibir los textos de las trece mujeres, leerlos, revisarlos, corregirlos, ¿no? Una de las chicas que está en el libro, Gabriela Nuru, ella me ayudó también, ¿no? Ella fue la que estuvo conmigo todo el proceso, ella escribe y además revisando los textos, mirando que estuvieran bien las faltas, luego mandarlo a maquetar, o sea, es como un trabajo, ya digo, grande, que no es como que te dan un librelete, luego, ah, vale, está bien, vamos a corregir tal, ¿no? Sino que luego hablar con cada persona de, oye, quizá voy a hacer este cambio, o sea, uf, es un proceso bastante complejo y yo creo que duré, pues más o menos, desde que hice el Verkami hasta que lo hice, claro, una cosa es toda la idea en sí, pedirle a las chicas y todo, que a lo mejor esto es proceso de un año y pico, más o menos, y otra ya es cuando ya hablo con, cuando me entregan los textos, ¿no? Y yo ya me pongo a corregir, pero bueno, hacer un libro comunitario, ya digo que es muy, muy, muy duro en ese sentido y es mucho tiempo, ¿no? Y menos de un año yo no le pongo a nadie, a no ser que tengas 24 horas para dedicarte solo a eso, ¿no? Que entonces sí, pero claro, tenía que estar haciendo mis otras cosas, ¿no? Criando, trabajando, haciendo mis festivales, haciendo las cosas también y luego esto también encima, ¿no? ¿Qué es lo que querías transmitir con este libro? Has dicho al principio, hablabas un poquito sobre referentes, pero realmente, ¿qué es lo que te gustaría que sacara, sea el género que sea o de la diversidad sexual que sea? ¿Qué es lo que te gustaría que sacara una persona que lee ese libro? A mí me gustaría que sacara el ver que somos diversas, ver que somos diferentes, ¿no? Que también me parece importante ver que en esas diferencias hay algo que nos entrelaza, ¿no? Que es como ese igual sufrimiento a nivel, pues por ser mujer, por ser mujeres negras en España, cómo se nos ha tratado, cómo se nos ha visto, ¿no? Cómo eso también ha afectado en nuestra manera de ser y nuestra manera de ver la vida, ¿no? Entonces me parece como muy interesante percibirnos como somos, ¿no? Al final es como sobre todo también va muy enfocado hacia, muchas veces me estás comentando con alguien y te dicen, ¡ay, no! Es que eso solo te pasa a ti o es que eres una víctima, ¿qué tal? Entonces, bueno, para mí este libro es de no, no, es que no solo me pasa a mí, es que somos 13 mujeres y a todas nos ha pasado esto, todas hemos sentido eso por un motivo, por otra cosa en un momento u otro de nuestra vida, ¿no? Entonces ya no me digas, te habrá pasado a ti, ¿no? Ya somos 13 y no creo que solo nos haya pasado a nosotras, ¿no? Para mí era esa la intención de hacerlo también colectivo también y abrir también una puerta, ¿no? A que muchas veces creo que hay gente que tiene mucho que escribir, mucho que decir y cosas súper interesantes que contar, pero quizás no se les ocurre nunca, ¿no? Entonces para mí como ofrecer esta plataforma para que ellas puedan contar sus historias que me parecen tan interesantes también creo que es súper enriquecedor. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Al principio, en la presentación, hemos hablado, ya has dicho ahora hay algo que ver con eventos, hemos hablado de lo que es el Black Barcelona y el Afroconciencia. Sé que esto es un programa sobre literatura, pero creo que es importante ponerlo en el contexto, ¿no? Yo creo que la literatura es una herramienta para alzar nuestra autoestima, para concienciarnos y para aprender. Me gustaría saber, primero de todo, cómo surge Black Barcelona y cuál es su cometido, cuáles son sus objetivos, si no te importa, si pudieras explicarnos. Y lo mismo con Afroconciencia. Claro. Pues mira, Black Barcelona nace casi que, bueno, a través de United Minds, invitamos a Silvia Albersopale, que ella es actriz, a traer su obra que a Valencia no es país para negras. Además me encantó porque de estas personas que no la conoces, te quedas una hora hablando con ella por teléfono y dices, guau, sé que esta persona me va a encantar, ¿no? Ya es así. Además ella fue muy... Te acuerdo que le dije, Silvia, queremos traerte aquí a Valencia, hacemos esto, tal. Y ella me dijo, bueno, veremos cómo lo hacemos, pero lo hacemos, ¿no? O sea, esta gente que dice, no te pone como, bueno, ¿qué presupuesto? Ay, no, no, ella me dijo, veremos cómo, pero lo hacemos y yo voy a Valencia. Y fue como, uish, se vino para acá, nos conocimos, la que nos llevábamos muy bien, yo ya tenía experiencia en organizar cosas y a mí me pareció curioso que en Barcelona, ¿no? Estando en ese tiempo no hubiera nada así como para aglutinar a la comunidad afro. Entonces le propuse a Silvia, le digo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y ella enseguida me dijo, sí, vamos para adelante y hacemos esto un poco con la intención simplemente de juntar, mostrar la cultura, poner puestos. Recuerdo que el primer plan Barcelona era ahí en el Casal del Pueblo de la Figuera, en el Raval, un sitio chiquitín. Teníamos creo que tres puestos o algo así, ¿no? Es como, vino un montón de cargos, sabíamos tampoco que iba a pasar, ¿no? Porque además entre que yo vivo en Valencia, tampoco conocía a Barcelona mucho, ni a mucha gente, fue como, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, y la verdad es que fue, dentro de lo que nos esperábamos, fue un súper éxito. Además lo hicimos así como con cero euros, si no me equivoco, ¿no? Fue como todo muy, o sea, era amor, ¿no? Decir, bueno, tenemos amor a esto, queremos que esto ocurra, creemos que es necesario que la comunidad se reúna, que haya, sobre todo también, algo que puede diferenciar mucho también a, mucho o poco, habla Barcelona de Afroconciencia, que después hablaré de él, también es que Silvia y yo partimos de ser mamás. Entonces creo que para nosotros también hay una parte muy importante en la parte de qué se hace en la parte infantil, ¿no? Cómo están esos niños ahí y cómo nos relacionamos un poco, recuperando también esas maneras africanas, ¿no? De tradicionales de siempre, de estar todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final esto era como una fiesta así de africana con ánimo de unirnos, ¿no? Me acuerdo que es que fue, de verdad. Tú creo que estuviste el segundo año de... Sí. Si no me equivoco, tú viniste ya el segundo año que fue el mismo lugar, ya un poquito más, con un poquito más de experiencia, más comida, pero la verdad es que yo veo el cambio, ¿no? Desde ese primero que hicimos hasta el último, que ya fue en Magba, que ya es otra cosa, ¿no? Y, bueno, sigue siendo igual de necesario, ¿no? Curiosamente es verdad que yo creo que cuando empezamos... O sea, ha habido como un auge de actividades de mucha más cultura y tal fuera de estos espacios, con lo cual también vemos cada año hacia dónde debería enfocarse Black Barcelona, ¿no? O qué parte cubre ahora que antes no cubría o todo esto. Y Conciencia Afro es un poco en la misma línea, lo que pasa que también Conciencia Afro tenemos esa suerte de tener también subvenciones de matadero, lo cual también, además del festival, que es el encuentro, porque digamos que Black Barcelona es simplemente el encuentro y colaboramos en actividades, sí que hemos hecho alguna actividad, pero muy puntual. Pero en cambio Afro Conciencia es el festival y luego también hay un espacio, ¿no? Tenemos un espacio, tenemos una residencia, un espacio allí para hacer actividades, que según los tiempos han ido ocurriendo más actividades, menos, además Afro Conciencia tiene también proyectos vinculados, tenemos un día de asesoría con afrojuristas, por ejemplo, que se encargan de asesorar a la gente a nivel jurídico, todo esto, también estaba el espacio afrofeminista, está la revista Online Negres, entonces tiene como varios proyectos así pequeños. El otro día inauguramos un espacio que yo llevo muchísimo tiempo queriendo hacer, que es como un espacio de sanación, que es además un espacio no mixto, y también, bueno, también hemos hecho ahí como presentaciones de libros, o sea, también hemos intentado tocar esa parte de literatura que pensamos que es imprescindible para conocer nuestra cultura, al fin y al cabo. Muy interesante, y todos, bueno, todos tus proyectos, tanto el libro que has editado, United Minds, Black Barcelona, como Afro Conciencia, que se dice fácil, pero para aquellos que hemos estado en cualquiera de esos espacios, sabemos el nivel de organización que se necesita. Y para mí lo curioso, o lo bonito, o lo válido, de todo esto es el hecho de que todos están enfocados a concienciar, ¿no?, a compartir el conocimiento, a proveer un espacio de debate, un espacio de reflexión, incluso me atrevería a decir. Y, bueno, para mí es muy loable, la verdad, que estés metida en tantos ajos, ¿no?, como se dice, estás metida en todos los ajos, en cuanto a esto. Bueno, en este punto, si te parece, Deborah, voy a dejar a nuestros oyentes y oyentas con el tercer descanso musical y a la vuelta ya despedimos el programa. El tercer descanso musical es de... se llama Don't Kill Dab y es un poema de Sonia Sánchez. Sometimes I wonder what to say to you now in the soft afternoon air as you hold us all in a single death. I say, where is your fire? I say, where is your fire? You got to find it and pass it on. You got to find it and pass it on from you to me, from me to her, from her to him, from the son to the father, from the brother to the sister, from the daughter to the mother, from the mother to the child. I say, where is your fire? I say, where is your fire? Can't you smell it coming out of our past? The fire of living, not dying. The fire of loving, not killing. The fire of blackness, not gangster shadows. Where is our beautiful fire that gave light to the world? The fire of pyramids, the fire that burned through the hulls of slave ships and made us breathe. The fire that made guts into chipmins. The fire that took rhythms and made jazz. The fire of sit-ins and marches that made us drop boundaries and barriers. The fire that took street talk and sounds and made righteous emhotech rap. Where is your fire? The torch of life full of a zinga and Nat Turner and Garvey and Du Bois and Fannie Lou Hamer and Martin and Malcolm and Mandela. Sister, 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 brother, 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 come, 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 come. Catch your fire, don't kill. Hold your fire, don't kill. Learn your fire, don't kill. Be the fire, don't kill. Catch the fire and burn with eyes that see our souls walking, singing, yeah, building, mm-hmm, laughing, ha-ha, learning, yes, loving, yes, teaching, mm-hmm, being. Hey, 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 young, 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 brother. Hey, 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 young, 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 sister, here is my hand. Catch the fire and live, ah, ah. 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 Oh. Oh. ¡Suscríbete! 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 Bueno, don. para no hacerlo tampoco, para no extenderme, yo animaría sobre todo a desarrollar nuestros downes al final, que es algo que mi compañero que en Provincia siempre ha tenido muy presente, el desarrollar los downes, porque al final cada uno, cada una tenemos algo, y creo que estamos también en unos momentos donde con el tema de las redes sociales, quizás este distanciamiento social, pues ha dicho un poquito más... Bueno, se llaman redes sociales, que un amigo las llama más bien redes asociales, ¿no? Porque te hacen estar un poco ahí alejado también de lo que es. Y creo que vivimos en un momento en el que también mucha gente tiene muchos dones súper bonitos, ¿no? Pero parece que estamos intentando como muy, al menos como yo lo noto en España, como todos hacer un poco lo mismo, ¿no? Y meternos un poco en lo mismo cuando lo bonito es esa variedad que existe, ¿no? De pensamiento y expresar a la hora de escribir, a la hora de hablar de temas, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya que nos atañe la literatura, yo creo que escribir es un tema súper importante, ¿no? Tenemos que escribir, tenemos que contar nuestras propias historias, ¿no? Como dice Luciano Mio, la gran hermana, y creo que es importante que de repente se nos oiga, ¿no? Y que no se nos esté todo el rato comparando con que si Estados Unidos, que está muy bien y hay un montón de cosas, pero bueno, al final, ¿no? Como yo suelo decir, pues nuestras abuelas, ¿no? Mi abuela vive en África, ¿no? Mi abuela no tiene nada que ver en Estados Unidos, yo la he podido escuchar, he podido escuchar a otras tías hablar, ¿no? Entonces, también creo que una parte muy interesante es que podamos referenciarnos. Me encuentro a veces en la librería con que igual viene alguna chica guineana, mujer, ¡ay, me gustaría leer algo! Y se van mucho a lo afroamericano, ¿no? Entonces yo les pregunto, les digo, ¿pero realmente quieres algo afroamericano? Bueno, yo qué sé, veo una mujer africana guineana y o con las autoras que tenemos, llévate esta, ¿no? O leamos algo ahí, ¿no? Entonces animo mucho a la gente a leer, sobre todo a la comunidad, ¿no? A leer nuestros propios autores, ¿no? Que está muy bien los Black Panther, me encanta Angela Davis, pero tenemos también un montón de cultura en esa parte, ¿no? De la que yo tampoco me había dado cuenta hasta que una gran amiga no me empezó a enseñar esto y dije, ostras, es que es verdad, ¿no? ¿Por qué estamos todo el rato mirando hacia el punto, ¿no? Que nos ponen ahí de capitalismo en lugar de ver dónde viven nuestras familias. Entonces yo, bueno, animo mucho a mirar a África y, bueno, a hacerla un poquito mejor, ¿no? Y a contar nuestras historias aquí también. De acuerdo, muchísimas gracias a mí. Por esto es uno de los motivos por el que decidimos hacer este ciclo, porque realmente nos dimos cuenta de que hay un desconocimiento, no diré total, y siempre lo diré desde mi perspectiva. Y yo cuando hago programas lo hago, ¿cómo se dice? Egoístamente, ¿no? Lo hago para aprender yo. Primero de todo, pero luego compartir. Y yo me di cuenta que no conocía mucho sobre la literatura guineoecuatoriana y por eso quería hacer este ciclo. Creo que es muy importante lo que has dicho tú de mirar hacia África. No solo espiritualmente o metafóricamente y en términos de simbolismo, pero si no prácticamente leyendo los libros y entendiendo nuestra experiencia y aquella de nuestros ancestros y de los que están ahí viviendo. Me gustaría saber, has hablado antes de que United Minds tiene socios. ¿Cómo se puede uno o una hacer socio de United Minds? ¿Te gustaría explicar un poquito más sobre eso? Y también si hay alguien que ha oído sobre United Minds o sobre Afroconciencia o Black Barcelona y les gustaría colaborar o les gustaría participar o les gustaría saber más, ¿dónde sugieres que pueden ir? Vale, pues para Black Barcelona o Afroconciencia nos pueden buscar en Google porque además Black Barcelona estrenamos web en el último festival, así que por fin ya tenemos la web. Entonces en Google si ponéis espacio Afroconciencia o Black Barcelona os van a salir. Y luego el tema de los socios de United Minds, lo que pasa que ahora estamos como ya para las nuevas inscripciones del año que viene, pero podéis escribirnos al mail igual, podéis lo más sencillo por mail o por redes sociales, ¿no? En Instagram somos United Minds barra baja libros, en Facebook United Minds o podéis buscar directamente en la web, que es más fácil que ahí tenéis todos los enlaces ya para entrar en las redes o por el email y preguntar por ahí, de oye, me interesa hacerme socio, ¿qué puedes decir? Entonces como vamos a hablar ya de las nuevas tarifas, ya en unos días ya lo tendremos listo para 2021. De acuerdo, muchísimas gracias. Y para el que esté interesado o interesada en comprar Metamba Miago, relatos y saberes de mujeres afroespañolas, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿United Minds, supongo? Sí, en nuestra web www.unitedminds.es, ahí podéis encontrar este librito. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues Débora, hasta aquí desafortunadamente, aunque estemos virtualmente, el tiempo siempre nos come. Me encantaría poder seguir hablando contigo, pero me gustaría ofrecerte otra entrevista en otro momento para hablar de tus proyectos en concreto. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa. ¿Hay algún mensaje que te gustaría dejar para nuestros oyentes? Mira, justo ahora, de hecho así, digo, bueno, que apoyemos a los negocios afro sobre todo, ¿no? Ahora que es un momento difícil, creo que es un momento, pues creo que es un momento bueno para animar a la gente también a que esa parte de empoderamiento económico que también creo que refleja United Minds, ¿no? Como hacer una empresa afrocentrada, ¿no? Con personas afro además que la componen. Y bueno, creo que son momentos de estos de gastar. Y bueno, que si vamos a gastar, creo que es interesante que lo hagamos un poco desde esa sostenibilidad, ¿no? Y que nos apoyemos al final y que hagamos ese empoderamiento económico, ¿no? Que hay muchísimas tiendas a día de hoy online, por Instagram, por todas partes que podemos encontrar. Ahora, de hecho, voy a aprovechar para decir también, hay un directorio afro que es solo para negocios y empresas afro que se llama Biprofesional. Igual ahí podéis encontrar gente, pues, para comprar cositas o para apuntaros o lo que sea, ¿no? Creo que es una parte que tenemos ahí que reivindicar también, ¿no? En cuanto a apoyar también a estos autores, ¿no? Y a estas literaturas y en todos los ámbitos, ¿no? Has dicho que se llama Biprofesional. Sí, Biprofesional. Vale. Pondremos el enlace en el anuncio, así la gente puede acceder directamente. Y, bueno, muchísimas gracias, Débora. Ha sido un placer hablar contigo. Te tengo que dar las gracias por haber editado este libro. Solo he tenido la oportunidad de ojearlo. Voy a ser sincero, no he podido estudiarlo como me gusta estudiar este tipo de libros. O sea, los leo de una pasada y luego me gusta leerlos otra vez para ir subrayando y sacando las cosas interesantes, ¿no? Pero creo que es un libro que recomiendo para todas y todos y todes que tengan en sus estanterías. Pero más que para que lo tengan en sus estanterías, en sus manos. Porque creo que ese es otro vicio a veces de comprar libros y no tenemos tiempo de leerlo. Sí, es un vicio, es un vicio. Yo compro libros. Como librera compro libros, ¿eh? Que eso ya es su mundo. Pues sí. Bueno, bueno, muchísimas... Pues muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer poder compartir contigo. Siempre es un placer, ya sabes. Y, bueno, pues espero que haya una próxima en un futuro también. Podamos contarnos más cosas. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Débora Ekoca. Ya sabéis dónde encontrarnos. Okenvenzue, arroba gmail.com, en Facebook, Okenve Enzue. Y recordad, otra África es posible. Pero como ha dicho nuestra compañera Débora Ekoca, la juventud, la sociedad en general africana, afrodescendientes, afroespañoles, españolas, españoles en este caso, debemos asegurarnos que contribuimos al avance, al progreso económico de aquellos, aquellas que están trabajando para concienciar, para atraer cultura a nuestra comunidad. Os dejamos con el último descanso musical de la mano de Lowering Hill y la canción se llama Get Out. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Gracias! 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 Ok, we're getting there. At least I had a chalk. Ok, that's how I choose to live. No more compromises I see past your disguises Blinded through my control Stealing my eternal soul Appealing through material To keep me as your slave But I'll hog it out ¡Gracias! 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 ¡Gracias!